Fui a la orilla del río y vi que estabas muy sola, vi que te habías dormido, vi que crecían armas polas en lo alto de tu pecho. Tu pecho hecho en la gloria, yo me he sentado a ti derecho y así entraste en mi memoria. Tú te metiste los ojos, yo te he quitado la ropa, todas las palomas que pongo, voy a calabar para tu boca. Tú ibas abriendo la sala, yo iba cerrando la gota, tú eres lorosa, lo paras y yo he quedado. Mi pechu es un cerebro negro que contamina el aire que tu pedruco está Y me corta cada效 ayer el dentro y viento porque la derba que me ocasiona mi cabeza loca Y el trino me quedó dormido,friendly en una cama más dura que una roca Y soñando como te has ido, soñando lo que a mí me toca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!